Hace dos meses en el canal de IGN salió el trailer reveal de The Day Before, un título que por su estética recordaba The Division, pero más centrado a la acción, sin el toque RPG, y con zombies de por medio. Eso hizo que muchos de vosotros se os pusiera el hype hasta arriba. Y aunque fuera más trailer que gameplay, aunque se presentase como lo segundo, me habéis pedido un montón que os hable del mismo. Así que ya podéis estar pegando muy duro al botón de like, que con toda la información que he podido recabar, empezamos a hablar de este The Day Before en la sección Se Viene. El título está siendo desarrollado por Fantastic, un estudio de una ciudad rusa cuyo nombre es impronunciable, al menos para mí, y que goza de dos títulos previos. Radiant One, una aventura un poco rara, basada en el mundo de los sueños e exclusivamente para iOS, es decir, para iPhone. Y The Wild Age, un título de supervivencia en isométrico que goza de muy buenas críticas en Steam, aunque pasó un poco sin pena ni gloria en ventas. Hay que decir que el estudio en sus recientes entrevistas se ha venido bastante arriba, porque dice que van a rediseñar el género de la supervivencia. Es decir, que le van a dar un salto hacia adelante, ya que en este MMO, que no RPG de mundo abierto, quieren meter bastantes cosas, que si os soy sincero, algunos días son interesantes. Antes de hablar de lo que hemos visto en los trailers, 4 hasta el momento, me gustaría hablar de las ideas que han propuesto en las recientes entrevistas, porque es lo que no se ha hablado tanto y creo que es donde está más la mía. Primero, la arquitectura de los servidores no se sabe cómo va a ser, es decir, no se sabe si irá haciendo cargas de servers por zona, cuántos jugadores habrá por zona, nada en absoluto. Se sabe que habrá una ciudad o una colmena que servirá como comillas menú, dado que tendrá una campaña, una historia, que a su vez tendrá también ramificaciones de misiones secundarias. Dentro de esta también se está barajando el cómo afectará la reputación, es decir, fuera de la colmena, en la zona ya mundo abierto, puedes ser jugador agresivo o puedes intentar ser un poco más friendly. Todas tus acciones en teoría tendrán repercusión en esta misma, supongo que al no haber sistema de niveles, ni clases, ni upgrades, pues puede que o no te quieran vender, te vendan más caro o que no tengas acceso a determinadas trozos de la campaña. Lo desconozco, o bien que si eres mala onda tengas una campaña completamente diferente. Todo esto son suposiciones mías, dado que no se ha especificado demasiado. También sabemos que el juego contará con zonas PvE, al final del otro tráiler se puede ver como dos supervivientes entran en un búnker. Esto en teoría será una zona de laboratorios gigantes que tendrá loot del muy bueno, pero que a su vez también serán zonas PvE pero que estarán cargadas de zombies. Los zombies asimismo intentarán ser comillas realistas. Habrá tipos, pero en teoría será en función de su complexión. Es decir, un zombie musculoso tendrá unas propiedades, mientras un zombie delgado tendrá otras, y aunque no os habéis visto en los trailers, igual hay un zombie gordito que aguanta más balas. Salvo Headshot, supongo. Otra de las cosas que quieren evitar en este título es el desnivel por niveles. Por eso se han descartado. Y es que todos los ítems, tanto armas como ropa, tendrán comillas propiedades reales. Una chaqueta solo nos protegerá de frío, un blindaje ligero nos protegerá de municiones bajas, y unas botas sencillamente serán botas. No nos darán protección, ni blindaje, ni estamina, ni velocidad. Asimismo, también se ha hablado bastante de los vehículos, aunque estos se han visto bastante en los trailers. Por un lado, habrá vehículos civiles y normales, pero el Heiden serán los vehículos normales modificados para estar blindados, o como en el último trailer, el APC. Cosa que, en lo personal, no me suscita mucha confianza, teniendo en cuenta que es algo que puede desbalancear enormemente la experiencia. Porque si estamos en un mundo posapocalíptico, mover un APC es muy costoso, tener munición para el mismo más, pero tumbarlo es algo que no creo que abunde mucho los lanzagranadas por el mundo. En los trailers podemos ver diferentes localizaciones. Por un lado, la ciudad, la cual es la parte que menos gracia me hace. Principalmente porque, como limitaciones técnicas existen, será un lugar poco abierto, y que ya sabemos que en un survival, donde podemos morir muy fácil, será una zona de campeón tremendo. Así que, personalmente, no soy nada fan de esta zona. Hay que decir que lo que se ve es brutal. También parece que hay bastantes interiores, y que el nivel de zombies será bastante alto. Así que habrá que tener bastante cuidadete con estas zonas. Sin saber exactamente cómo funciona el respawn de loot, o cómo estará posicionado el mismo, es decir, si las ciudades serán en Heiden, o los bunkers serán en Heiden, o nos dará igual a las ciudades y tenemos que ir a bases militares. La verdad que el componente crear lugares tan grandes y tan poblados de edificios no me dan confianza. Pero principalmente porque suelen ser bastante difíciles de ser disfrutables en este género. Porque un clan de cinco personas viviendo en zonas donde solo se pueda entrar por un lado, tendrán un dominio enorme, y ya sabemos cómo funciona esto. Una cosa es lo guapo que se pueda ver en un territorio así, y otra cosa es lo divertido que pueda ser jugable cuando un enemigo rival tenga tanta ventaja. Así mismo también podemos ver que habrá ubicaciones más rurales, como la gasolinera, donde poco pasa, salvo lo de siempre, es decir, se lutea aquí, se lutea allá. No soy nada fan de los menús, son muy simples, pero por otro lado también tiene un punto a su favor, yo creo. Y es que, aunque no sea dicho, están barajando traer The Day Before para consolas de nueva generación. Así que, bueno, esa simpleza también puede hacer que sea bastante fácil adaptarlo a un control de mando, con lo cual, al final, son todo ventajas. Por otro lado, los vehículos sí que parece que gozan de cierta profundidad. A lo largo de dos de los trailers se ve la conducción de los mismos, y se aprecia que tendrá físicas, es decir, si hay barro u otros, el vehículo sufrirá. Y si no tiene la naturaleza, como ser un todoterreno, le costará horrores pasar y seremos un paté de cualquiera que esté campeando por esa zona. Otra cosa que también me suscita mis dudas, por lo mismo que la ciudad, porque puedan ser zonas de campeo habitual. He intentado buscar por todos lados por si el juego sería tercera persona y primera persona o exclusivamente tercera persona. De momento no he visto declaraciones bajo el respecto de ninguno de estos, así que vamos a asumir que el juego será exclusivamente tercera persona. El gameplay parece bastante sencillote, pero también teniendo en cuenta que los demoists, es decir, los tíos que controlan estas demos, suelen jugar con la limitación de moverse súper lento para que el trailer no sea molesto, tampoco sabremos exactamente qué tal va. Al menos parece que sí que habrá bastante dispersión o recoil, pero las sensaciones que me dan a mí la nariz es que será bastante arcade frente a otros referentes como pueden ser Skunk o DayZ. En una de sus últimas entrevistas, Fanatic ha dicho que próximamente, sin fecha estipulada, habrá una beta para algunos cientos de personas muy privilegiadas, pero de ello se encargará su distribuidora, de lo cual no tenemos más información. Y es que el problema a la hora de relatar este vídeo es que aparte de mi opinión personal, poco más os puedo añadir, dado que no se sabe cuánta gente habrá por servidor, no saben qué anti-cheto van a llevar, y de hecho ni tan siquiera saben cómo va a ir el sistema de grupos barra clanes, haciendo que todo se sienta muy en el aire. Siendo sinceros, yo os diría que bajáis el aire unos cuantos puntos enteros, porque pese a la declaración del estudio que haya dicho que el juego se va a ver mejor de lo que ha enseñado, creo que eso puede afectar enormemente a la performance del mismo. En cuanto al comportamiento del aire de los zombies, sobre todo en el último trailer lo hemos podido ver un poco mejor, parece extremadamente básica, indicando que o bien son un poco cutres, o bien a este título le falta mucho más de lo que pensamos para salir. Y en todo lo demás se nota que le falta demasiado. Luego hay otras cosas que quedan muy bonitas en el trailer, como por ejemplo las físicas a la hora de chocar el coche aquí, pero que eso luego a la hora de asincronizarlo a un servidor de 50 jugadores puede ser complicadísimo de llevarlo a pie. Así que a falta de tener un gameplay real de verdad, o más información de los desarrolladores de cómo quieren centrar el subtítulo, yo os recomendaría que no os hagáis como con Cyberpunk. No empecéis a frotaros contra los espejos pensando que esto va a ser la gran obra, porque al final puede ser otro gran bluff. Eso sí, estaré al pie del cañón intentando informaros la próxima vez que tengamos un buen lote de información y revisitando este vídeo con más papel sobre la mesa. Como decía, bajo mi punto de vista hay muchas cosas que me cherrían. La necesidad de tanto vehículo me llama mucho el rollete de, uff, esto se puede desbalancear demasiado al meter vehículos blindados o APCs a lo largo. El tema de que metan ciudades puede hacer que tengas que meterte una carga solo para la ciudad, o un sudefecto que eso sea el nido de Campero Supremo y no sea nada divertido jugar dentro de él. Y sucesivamente muchas cosas que pueden ir mal en el desarrollo de este título. Sabemos que el género de la supervivencia es uno muy llamado en este canal y por muchos de nosotros, y echamos mucho de menos una propuesta en serio que no sea algo que hayamos jugado un millón de veces, como creo los únicos ahora que se pueden disfrutar, que es 7 Days to Die, pese a lo jodidamente feo que es, y a mi gusto, muy enfocado al PVE, TZ o SCAM. Y por desgracia no os puedo añadir mucho más, salvo que os cuidéis, os relajéis y esperéis a que tengamos mucha más información sobre este The Day Before. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda o pregunta, bajo en la caja de comentarios será un placer responderos. Se despide el señor Serpiente, másseos duro, like, suscribiros para más y nos vemos cada día. Adiós, Clebras.